A Josh Richardson, Richardson moviendo el balón, se lo pasa a Simmons, Simmons, buscando la acción, el juego bastante movido, debajo del que en esto a Embiid, que tira y falla, pero Clippers moviendo el balón, está Lou Williams, de la paz inmediatamente a Subac, Subac, a Kaniyavana que se levanta, sube el balón a la flotadora y con... Bonito el intento para Rafael, aquí está rápidamente Paul George con el balón, pase largo, se la entregó a su compañero, Iba Subac, la acción, y eso está en el balón, Embiid con el balón, se vira, suelta, falla, rebote para Subac, con el balón inmediatamente está Lou Williams, Lou Williams en la pintura, se la pasa debajo del canasto a su compañero, Sano, gracias, Fernando Palacios, Poniendo el balón rápidamente, el equipo de Filadelfia suelta de distancia, entra y sale, rebote para Iba Subac, el muchacho de Serbia, pone a mover el balón rápidamente, aquí están los muchachos de Clippers, soltando de distancia y tres con precisión, bonita Lens. Luego de haber finalizado los primeros tres periodos para llevarse la victoria 111 por 110, y eso fue la versión número 50 de nueve estrellas de la NBA. El más peligroso, Leonard, se levanta, suelta, falla, rebote para su compañero, aquí está Marcus Morris, se levanta suelta de tres, falla, rebote para Tobias Harry, ahí todo el camino, rebote para el equipo de los Clippers. Will Williams cuatro y Paul George tres del cuadro inicial. Harris se le entregó inmediatamente a Iba, y hay una falta que se le está encendiendo, está ahí cuatro, empezamos este tercer periodo, el juego un momento movido y bien ofensivo, bonita entrada y movimiento para el equipo de los 76ers. Simons, atrás a su compañero, que se vira y le pone tapón, pero urgencia falla, rebote para Paul George, buscando a George todo el camino y se llevó a su contrario por el medio, pero nadie pitó. Pase largo en la esquina, soltando, falla, un intento de Tobias Harry, sale como el balón. Gollón que suelta y falla, he visto el rebote. El rebote fue el número 12 para Harris en el partido, que ha acumulado hasta el presente 15 puntos. Bueno, cómo lo entraba y mejor el tiro para... Se paraliza el ambiente. Como que se pone que a mirarlo. Sí, se paraliza el ambiente. Ahí está Simons, un juego excepcional. Ahí está, un tiro de cinta. Listo, nuevamente, y consigue fallar en esta ocasión. Menos rápidamente, el reloj. Ha comenzado su descenso para dar por terminado este tercer periodo, restando 45 segundos. Ahí hay una bautista que ha lucido enorme en cuanto a la ofensiva. Buen pase, Orford, de tres vueltas, falla, rebote para Indycresubá. Su séptimo del partido. Precisión. En momentos claves. El rebote, Chubac, atrás. A Paul George. Buscando acción. Y recibe falta. Todavía quedan 10 minutos por jugar. Es un punto que el baloncesto. Emmitt, atacando. Y recibe falta.